Conforme a los resultados oficiales del INEG, Pastaza, después de Morona, Santiago, Tungurahue y Pichincha, es la cuarta provincia en el país que registra el mayor porcentaje de casos de violencia en contra de las mujeres. Con un 69.8% frente a un 60.6% que es el porcentaje nacional. Encuestadores del INEG visitaron 448 viviendas en Pastaza, tanto a nivel urbano como rural, para obtener los resultados. Uno de los casos más trascendentes de violencia contra la mujer se vivió en Puyo, en los últimos tiempos, en la cooperativa Plaza Aray, en contra de Lupe Cují, quien fue blanco de agresiones y amenazas de su pareja, de la que se separó por el maltrato que le brindaba. Esa decisión, sin embargo, puso en riesgo su casa, que fue objeto de un intento de incendio, con sus hijos en su interior. No acepta la separación y por último anda amenazando, diciendo a todo el mundo que me va a matar, e intentó matarme dos veces también. Los datos que registra la policía de violencia intrafamiliar coinciden plenamente con los del INEG. Varias circunstancias saca la policía a relucir, entre ellas el exceso de consumo de alcohol, el machismo que existe en las zonas. Y sale de la estadística a relucir que el 75% de la violencia intrafamiliar se da en la zona urbana, restando el 25% en la zona rural. Las estadísticas policiales son claras y confirman que el problema se mantiene inalterable en esta provincia. La estadística de 2012 tenemos que en el mes de enero se presentaron 31 casos, en el mes de febrero 18, en el mes de marzo 10, en el mes de abril 18, en el mes de mayo 16 y en el mes de junio 22 casos, divididos entre zona urbana y zona rural. De acuerdo a los mismos resultados de la encuesta del INEG, el mayor problema se presenta en la población indígena, hecho que es confirmado por líderes de nacionalidades como la Guaorani. La influencia externa de actividades que llegaron a su territorio contribuyó a que se den actitudes violentas de los hombres hacia sus mujeres. Y ellos cuando salían y trabajaban y tomaban con agua y licor y traían en la casa, y cuando no hacían el trabajo de comunidad mismo y pegaban. Y tampoco mal enseñaban a los hijos y hablaban con esos hijos cuando ya crean y escuchan cuando nacen grandes, lo mismo que el papá puede enseñar. En los quichuas el fenómeno no es diferente. Los casos que se presentan en el pueblo de Sarayacu son tratados conforme su propia cultura y tradición. Va a estar sentado en el medio de una serie de ancianos que le aconsejan de toda la forma de vida, los estilos de cómo tienen que vivir, cómo tienen que convivir, cuál es la importancia de la familia, y después de eso hay una sentencia que son normalmente trabajos comunitarios, y es la forma en que se soluciona y muy pocas veces vuelve a reincidir el que ha sido acusado. El Vicariato Apostólico de Puyo tiene una oficina de la Pastoral de la Mujer que da asistencia jurídica, psicológica y de capacitación a las mujeres que sufren o han sufrido algún grado de violencia de sus parejas. Que llegan así con muchas lágrimas y todo, y lo peor es se sintiendo como menos valorada, no tiene como la dignidad de ser persona, y muchas veces no tiene la capacidad, y no reconoce su capacidad de luchar y de salir, de salir adelante con esto. Incluso hay la mayoría de los casos de las mujeres que llegan hasta la oficina de Justicia y Paz, esas mujeres regresan para su propio esposo, para su conviviente, aquel que ya maltrataba. Uno de los problemas más críticos que se enfrenta es el referente a que son las propias mujeres quienes fortalecen el machismo de los hombres. Las niñas ya se crían con el machismo, incluso se dice que el machismo está hoy más en la cabeza de las mujeres que en los propios hombres. Entonces muchas, por ejemplo, como ya están con esto dentro de sí, es incapaz a veces hasta de convivir con un hombre que no es machista, por ejemplo. Y bien se señala que los datos proyectan una cifra elevada de casos, sin embargo, estos son solo un subregistro, porque hay mujeres que calían por el mismo temor de ser víctimas de nuevas agresiones. Yo creo que la mayoría de los casos aún están en silencio. Y hay otros casos que llegan hasta la denuncia, pero como que retiran la denuncia. Este problema social genera preocupación y se han puesto en marcha actividades que pretenden ser una estrategia que permita disminuir los casos de mujeres que son víctimas de la violencia sexual, psicológica, física y patrimonial. Las estadísticas señalan que la psicológica es la más recurrente en Pastaza, con el 62.3%, mientras que la sexual, en cambio, afecta a una de cada cuatro mujeres.